Ya, 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 ya. ¿Cómo se va a hacer? ¡Sabina, suele! ¡No hay ninguna playa, Joel! Ya, 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 ya. Uy, suele, pide, ya, ya. No dije nada, pide, ya. ¿Qué cosa quieres que piense también? Ah, primero sale con mi abuelo y ahora está que... ...tira maíz ahí con la pizza. Shh, shh, shh. No, no, no le está tirando maíz a nadie, Joel. Mira, mejor olvida lo que hablamos, ¿ya? Ya, 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 está bien, pide. ¿Y total, no querías que lo ayudemos? No sé ni para qué te conté, Joel. Pobre de ti que me metas la pata. ¡Pobre de ti! Ya, 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 ya. Tampoco es así, ya. Tampoco es así. ¿Qué cosa? Somos esposos. Tienes que contarme todo. Bueno. Eso es cierto. Ya me tengo que ir al trabajo. Joel, prométeme, por el amor de Dios, que no vas a meter la pata. Uy, ya, uy. ¿Qué cosa me querés a mí, uy? Ya, anda nomás, tranquila. Ya, déjame a mí. Yo voy a ver qué hacer. Ya. Nos vemos más tarde. ¡Me lo has prometido! Ya. No, no. Ese vía duele, wey. Vamos a ver. Ven, ven. ¿Qué me puede servir? No, este no. No, tampoco. Ay, ay, ay. Este viene con su castanito. Este puede ser. ¿Qué tal? ¿La que debo esta sorpresa? Hola. ¿Qué tal? Este... Vine a felicitarte por el platanito. Ay, gracias. Y también a traerte esto, wey. Oye, qué bonito, con platanito y todo. Sí, sí, sí. Qué bueno. ¿Y la Pixiris? ¿Quién? El Peter, wey. Ah, está limpiando. Ah, ya. Bueno, ¿quieres conocer a Gabito? ¿A qué? A Gabito, a mi hijito, para que le trajiste el regalito. Ah, ya. Otro día, wey. Otro día. ¿Voy por Peter? Sí. Ya. Chévere. Chévere contigo. Joder, qué sorpresa. ¡Ah! ¡Ay, la Pixiris! Sí, sí. Párate, por favor. Pero, tranquila. Sí. Hoy es el bautizo de Gabito. ¿Qué se te ofrece? Ah, este, no, justamente, mi querido Peter, vine a ayudarte, Pe. ¿Ayudarme? Sí, 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 vine a ayudarte. ¡Caramba! Bueno, sabía yo que la señora Charo había criado bien a sus hijos, ¿ah? No sabes la sorpresa que me das, ¿eh? Sí, claro, que somos buenas personas, tú sabes, Pe. Sí, sí, sí. Bueno, yo ya limpié los baños de arriba. Tú puedes limpiar los baños de aquí abajo, aquí está, mira, ve. Acá está el desaturador, acá está también el ácido muriático. Peter, no seas falta, Pe, esa es tu chamba, Pe, no seas gracioso. ¿No dice que has venido a ayudarme? Claro, Pe, vengo a ayudarte, Pe, con... Con la Noni, Pe. ¿Qué? Ya me enteré, Pe, que tú y la Noni vengo a apoyarte, Pe, para eso estoy. Habla. ¡Qué cosa! ¿Quién? ¿Qué han dicho, seréjante? ¡No, no, no, no! ¿Qué, qué? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, te quiero ayudar! ¡Me quiero ayudar! ¡Ven acá! Yo te voy a enseñar a ser chismoso. ¡Ven con chismos y... ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! No, 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 tampoco, no, 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 no. ¡Ven, ven, 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 ven! ¿John Sena? Sí, Cintia. Es la segunda vez que sueño con ese luchador Ay, bueno, ¿qué quieres? Con ese cuerpo baboso, asqueroso que tienes al costado Es normal que sueñes con un hombre musculoso, fuerte, que te apachurre, así Siente, buscate un novio, ¿quieres? Si sueño con ese luchador es por el póster horroroso que tienes, joder, en el cuarto Pero Fer, ¿por qué no lo sacas? Mira, ya sé, voy a poner en la lista de hoy día Que vamos de shopping a comprar cosas para tu cuarto Cuadritos, almohaditas, sabanitas, adornitos, ¿qué más? No, no quiero ¿Por qué, Fer? Podrías tener un cuarto lindo, de chica No quiero, Cintia, porque soy en ese cuarto de paso Pronto nos vamos a mudar a nuestro departamento y ahí sí va a estar lindo todo Como de chica De todas maneras, va a estar super nice, vas a ver Y ahí me llamas para el shopping de decoración Ay, Cintia, lo siento Pero ya contraté a una interiorista profesional Moderna Y con buen gusto Oye ¿Aló, Peter? Señorita Fernanda, le pedí discreción Perdón, Peter, no sé de qué me hablas Sobre lo que le conté de Madame Al parecer se filtró la información No me digas que Atrapé a un pez bien chismoso Peter, no sea brujo Ay, Peter, perdón, 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 perdón Espero que no te haya molestado Felizmente lo reduje a tiempo Ay, mira, no te preocupes por Joel, yo hablo con él llegando a la casa Tienes que entenderme pues, Peter, mira, estamos casados, ahora yo le cuento todo Ya nos vemos, un besito Joel metió la pata de nuevo Ay, no sé dónde tiene la cabeza ese chico Le dije que no le diga a nadie y lo primero que hace es decir solo a Peter Ya, 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 no me mires así Al menos yo tengo a él Eres demasiado cruel Chao Ay, ya, Cintia, no es para tanto Cintia, ven acá, tenemos que trabajar No, trabajo suena Ah, Pepina, solo quería ayudarte, Peter Peter, ya terminaste Enseguida terminó mis quehaceres, señora Viviana Ay, no, 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 Peter, tranquilo, no quiero interrumpirte Termina y cuando termines me avisas Y tómate tu tiempo Gracias, gracias, señora Viviana Eso es para que no abras tu bocota No necesito tu ayuda Ya, 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 duele, ya, ya No seas orgulloso, Peter Tuve que venir a ayudar Yo que tengo experiencia con mujeres de clase alta ¿Qué has dicho? Ah, que tengo experiencia con mujeres de clase alta, Peter Uy, la paquete falla también, ya Acércate un poquito más que no te escucho bien Le da, Pepita, le da, le da Que tengo experiencia con mujeres de clase alta Vengo a ayudarte, a apoyar Ah, ya Oye, Pide Eso es para que aprendas a no meterte donde no te llaman Ya, 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 ya Invasi Malagradecido, eres, Pide Todavía quedó una pena ayudarte, todavía apoyarte La píxeles ahí También soy un talado Que vengo a hablar con él y sé que es un orgulloso Mejor hubiese ido de frente nomás Ya me deshice de la indeseable Qué bueno, porque ahora sí te necesito Usted mira para qué soy bueno ¿Ya está todo listo para el bautizo? No se preocupe, la casa estará lista Ok ¿Y cuántos invitados son? No muchos Bueno, Raúl, yo y los padrinos, me imagino, nada más Ah, bueno, va a ser una reunión íntima Sí, no queda otra Porque mi mamá no vive acá en Lima Y mi papá está molesto Porque Raúl decidió que mi Ignacio sea el padrino Así que... Ya, ya, ya Muy bien, muy bien Entonces no se preocupe Bueno, me voy a vestir ¿Ya? Te encargo todo Gracias Gracias